hola julio cómo estás mira aquí está el video de este vehículo que es un carro bien completito tiene muy poquitas millas no tenemos el servicio posible aquí en fuego niza y disculpa un poquito el ruido porque estamos dándole mantenimiento y servicio a los vehículos 817 727 6 840 llámame dime cuándo vas a venir para saludarte